Está concentrado Nacional la pelota para Gigliotti, va espejando bien, el saero Calderón pero respone, Felipe Carvalho, remata rebota, busca la pelota Fagundes, va llegando primero Roldán, pide la pelota Portillo, se adelanta Ronal, gesticula, gira, toca, juega, lanza la pelota para Vera, Vera marcado, levanta centro, va espejando Camilo Candio, está en dirección del colombiano, pasa más la pelota del colombiano, vuelve a tomar Candio, Candio levantó la pelota para que salte Fagundes para Carvalho, Carvalho para Fagundes, tocó muy bien Nacional, la pelota el botija Lozano, abierto Piedreza, lo vio Lozano, Lozano, una para Treza, está encendido Nacional, por lo menos concentrado, y va el velocita Treza, remata rebota, quedó dando como, vueltas como un trompo, y va espejando Corbanan, Corbanan logra colocar la pelota abierta para Lunas Viales, arremata, saca Coelho, que mala intemperie, bien Coelho, lo aplaude, el público tricolor, la pelota abierta, al ataque Lozano, Lozano, coloca para Treza, alcanzó al medio, viene, gol, Fagundes, gol de Nacional, de derecha Fagundes, antes de los cuatro minutos, les habíamos dicho, que estaba muy, pero muy, pero muy concentrado Nacional, saca el taponazo Fagundes, notable, besó la base en el vertical izquierdo, y luego rozó totalmente las mallas, arco, allá de Jaime Civil, cabecera Escarone, antes, el premio para Treza, pujante, arrastrando marcas, entrevelado, pero llevando, guapiando, corriendo, metiendo Treza, derivó la pelota para Fagundes, y un Nacional muy concentrado, pasó a ganar por un tanto a cero. Y Nacional entró decidido a copar el parque, porque sabe a pesar de las ausencias que para Nacional, la unión hace la fuerza, Treza, una muy buena combinación por derecha, Treza encendido, y un remate de calidad de Franco Fagundes, este Botija que parece no tener techo, le pegó suave como la seda, la puso contra el palo, un gol en el vestuario, gana a Nacional, y es un bálsamo, y también una alegría para el pueblo tricolor. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¿Qué pretendés? ¿Qué querés? Una noche tranquila, arrancar ganando, pegar primero, Nacional pegó primero. Salió un enchufado Nacional, dominando, avasallando, presionando, y encuentra el gol. Más en 20 minutos, primer tiempo, córner, que dranglo formado para las tribunas Atilio García y Ascarone, en la Ascarone hay más de 2.000 hincha, Unión de Santa Fe, córner que va a tomar Nacional, que de cabeza busca el segundo, y hay físico, hay talla, está Rizzo, está Coelho, está Gigliotti, vino al centro, despeja la salga, rebote, tira abiertamente, Lozaro, Gol de Nacional, que taponazo violento, vino al córner, parecía que por arriba, podía venir el tanto, fueron varios, fue Gigliotti, fue Rizzo, también estaba la pesca Leo Coelho, Treza molestó a un pueblo, Lozano tomó el rebote, clavando como una daga, el Botija, que está atravesando un excelente momento deportivo, por la izquierda a veces, por la derecha otras veces, y ahora tomando el rebate, realmente la colgó, el futbolista Lozano, minuto 20 con 50 segundos, todavía no autoriza el juez, hay chequeo silencioso con el VAR, colgalo Lozano, colgalo, andas Macanudo, andas Bárbaro, paso a ganar Nacional, 2 a 0, Lozano, lo saludable, y lo más rico para Nacional, más que rico, delicioso, a los 20, la colgó del ángulo, Leandro Lozano, acabamos de destacarlo, por sus subidas, por su proyección, porque participa, permanentemente, en las jugadas de ataque, cuando quería emparejar unión, vea usted, cómo responde Nacional, avasallante, el equipo de Repesto, Habitab, hacemos la vida más fácil, claro que el fútbol, son momentos, momento de arranque de partido, momento de gol de Nacional, momento de manejo de unión, de cercanía de unión, de tapadas de Rojet, del mediocampo argentino dominando, y llega este golazo, impecable, me hizo acordar, a de la peña contra Olimpia.